Personalmente yo lo creo un gesto primero muy grande de la Escuela de Enfermería de parte de nuestros docentes que hicieron la gestión para que nosotros podamos recibir estas mochilas y que nos facilita muchísimo el poder realizar nuestras prácticas el año que viene, el continuar con nuestros estudios. Hay veces donde se nos complica a nosotros conseguir los instrumentos porque no es fácil y lo considero una herramienta de muchísima utilidad para el futuro. Realmente agradecidas por esta oportunidad que nos han dado. ¿La han mirado, la mochila, qué es lo que tiene? Tiene los elementos básicos que nosotros utilizamos para realizar un control de signos vitales y todo lo que vamos a necesitar para el año siguiente, en tercer año, recursar la materia de enfermería materno infantil. Vamos a poder realizar todo lo que es control en el bebé recién nacido, en la mamá embarazada. Rocío, vos ya estás en segundo año, ¿cómo fue la elección de la carrera? ¿Por qué te gustó? Yo vengo de una escuela donde la especialidad no me ha ayudado porque vengo de una especialidad de económicas. Mis test vocacionales me iban todas a esa área de económicas, pero siempre fui de que me gustaba ayudar mucho a la gente. Entonces dije, me voy a ir para el área de Humanidades. Y cuando vine acá, vine al cursillo, no pude venir a las JUPAS porque estábamos en pandemia, me enamoré de la carrera. Fue amor a primera vista y acá estamos siguiendo. Así que valorando muchísimo la oportunidad también de poder venir a estudiar y que la universidad sea pública y tener esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!